Otorgan galardón con la orden Benito Pablo Juárez García a Nelly Vargas. Ciudad de México, a 20 de julio de 2014. Los diputados de Movimiento Ciudadano, Nelly de Carmen Vargas Pérez, Ricardo Montreal Ávila, Ricardo Mejía Breveja y José Francisco Coronato Rodríguez, fueron galardonados con la orden Benito Pablo Juárez García en grado de gran collar, máximo reconocimiento que otorga el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social. Comprometidos con la paz, la justicia y el bienestar de la nación. Al participar, la diputada tabasqueña Nelly Vargas Pérez, resaltó la responsabilidad de los legisladores para defender los derechos y los grandes objetivos del país. Hay 198 mujeres en las curules de la Cámara de Diputados con un gran compromiso. Durante la ceremonia, Roberto Villaseñor Aceres, presidente del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social, impuso los galardones a los legisladores federales, profesionistas de diversas actividades y universitarios de excelencia. Además en el grado de gran collar se distinguió a 10 ciudadanos, con la gran banda sable a 3 profesionistas y uno de gran banda azur. Asimismo, se entregó la distinción al mérito jurídico al rector académico de dicho instituto, Dr. Luis Carlos Cruz Torrero, además de 20 menciones a distinguidos especialistas en derecho. El titular de la institución sobrayó que las preseas y reconocimientos se otorgan a ciudadanos dignos de homenajearse como hombres y mujeres que se han distinguido por su compromiso para que en México prevalezcan la justicia y el bienestar social. Villaseñor Aceres informó que el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social aglutina a estudiantes de diversas universidades privadas, y al mismo tiempo llamó a redoblar esfuerzos para elevar la calidad de estos profesionistas en la jurisprudencia. ¡Gracias!